¡Queremos salir campeones esperando! ¡Un peor de la vida! ¡Un peor de la vida! En la vuelta yo quiero dar, peregrano, hoy no me podés fallar, vamos de por... P E N, amigos, hoy no vamos a comer al chino de sh Quality ¡S Bestos! ¡Fue a la visita! ¡Yup! ¡Suscríbete! 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 en la vuelta yo quiero dar pereirando hoy no me puedes fallar vamos de por vamos de por se me siente se me siente we got to sit we got to sit